Porque lo importante es que estemos juntos, que estemos unidos. Hoy arrancamos este programa de dotación de leche para mejorar la nutrición de nuestros niños, porque es lo que más nos preocupa. Porque los niños son, no el futuro, también son el presente de Oaxaca. Y ustedes tienen en Benjamín Robles un amigo. Gracias porque sé lo que han estado haciendo.